hola que tal amigos de youtube como están espero estén bien el día de hoy les saluda a la e y les traigo este nuevo vídeo avisándoles que realizaré un torneo en operación 7 y bueno primero que todo quiero mandarles saludos a john wise a carlito martínez que son las personas que los patrocinadores de este torneo ya que ellos van a poner el cash van a poner la plata por así decirlo para realizar este torneo el premio aún se está hablando pero bueno está entre 50 mil o más de caso puede ser menos todavía no sé por qué ellos me dijeron que ya mañana es el 4x1 y bueno ahí ya van a tener el cash pero bueno me dijeron que uno va a poner 20 otro 30 entonces digamos que por el momento digamos que confirmado hay más de 50 o más de 20 mínimo sea lo mínimo por si acaso algún problema pero confirmado ya hay como mínimo 30 pero lo confirmaron entre ellos dos son 50 mil de cash pero bueno vamos a empezar con lo más importante la información sobre este torneo en la descripción va a tener un facebook que es un facebook mío secundario al cual me va a agregar y me va a escribir inscribiendo su equipo así como lo escuchan va a ser de equipos de cinco personas y un suplente si lo quieren el suplente no es necesario si una persona o sea obviamente yo les recomiendo que lleven su suplente porque bueno nunca se sabe pero en dado caso de que falta una persona y bueno si él los equipos están de acuerdo que quieren jugar 4 vs 5 pues se juega y ya o sea pero si ya las otras personas no quieren jugar pues descalificados los que tengan un jugador menos y bueno pero bueno les recomiendo tener suplente no es algo obligatorio como he visto en otros torneos que es algo obligatorio o sea no no lo veo tan obligatorio eso ya si las cinco personas se sienten bien y sabe que no le va a pasar nada pues bien que jueguen ellos cinco sin nadie pero si se siente con la con esa pues que pueden pensar que uno se le puede caer pues que jueguen con suplente pero no es algo necesario ok pero bueno igual si quieren se lo recomiendo porque siempre es importante ok este bueno ya apartado de eso que es de cinco personas con suplente o sin suplente como ustedes quieran las reglas del torneo como ven el torneo se llama old school a qué me refiero con esto bueno el torneo lo quiero realizar con cuentas nuevas y como escuchan posiblemente algunas personas les guste más les guste menos pero bueno quiero realizar este torneo lo más igualado posible lo más neutro posible que se pueda haber en operación 7 ahora por lo tanto necesito que sean cuentas nuevas o sea nada les cuesta chicos a el torneo será realizado el día domingo ya le digo la fecha el día domingo 10 de este mes del mes de mayo cae día 10 y bueno o sea tienen tiempo chicos o sea no pueden poner excusa tienen bueno de hecho el viernes colocan burning se crean una cuenta y en 10 partidas hasta en menos partidas suben a nivel 4 fácilmente y o sea y ya la nueva cuenta te regalan la mac y prácticamente la m4 casi todo armado o sea simplemente llegar a nivel 4 chicos no le va a costar mucho pero por favor es una regla que quiero que cumplan todos y personas que no tengo una cuenta nivel baja lastimosamente no va a poder inscribirse o sea quiero que sean las cuentas menos de nivel 10 o sea que no tengan más de mil muertes para que no haya ni piezas doradas ni piezas luxuri ni nivel ni rango ni niveles que sean que te den cosas ni esas cosas de mil muertes te dan más control no chicos no quiero nada absolutamente eso quiero que sea totalmente neutro igualado de este torneo lo más posible obviamente va a ser full oro sin trajes sin bolso sin nada con una granada de mano obviamente de oro tiene que ser todo de oro full oro como le quieran decir puede usarla obviamente la mag o una pistola como le dé la gana pero como le digo lo más importante es la cuenta que es una cuenta nivel 4 o menos de nivel 10 que no tenga mil muertes ok para que no haya ningún tipo de ventaja como le digo alguna persona le puede gustar más algunas menos pero bueno son mis reglas es mi torneo y si quieren inscribirse pues tienen que seguir las reglas obviamente así que bueno este esas son las reglas ya saben cuenta nivel 1 y tal y bueno este yo creo que no hay más nada que decir como ustedes ya saben yo he realizado otros torneos no he tenido problemas ah bueno obviamente también otra parte importante obviamente es obligatorio grabar aún no sé cómo voy a revisar los vídeos ya que el team viewer algunas personas le da error entonces bueno pero se lo recomiendo descargar por si acaso yo igual me lo voy a descargar pero lo que voy a pedir si alguna persona tiene queja o algo de un jugador igual yo le voy a pedir que me graben con su celular o sea obviamente la partida la van a grabar normal con el programa que utilicen de x story fraps o sea x con el programa que utilicen pero después me van a grabar con el celular y o sea pero no obviamente no me la grabar completos a solamente graban dos rondas o las partes donde maten adelantan el vídeo y colocan la parte donde donde hacen kilo algo así una ronda completa no sé algo y me lo manda por feo yo creo que es más fácil de hacer ya que el problema está revisando todos los vídeos completos con también hubo en algunas personas de error el ten viewer y otros no la agarra casi 32 64 bits entonces no quiero tanto rollo entonces es mejor yo lo veo más fácil que me manden simplemente algunas kilos una ronda completa una dos rondas completa por él lo grabado con el celular obviamente que se vea bien y me lo mandan por facebook por el chat y yo lo veo mientras estamos haciendo otra partida la idea también es que sea dinámico y no nos paremos mientras yo estoy viendo el vídeo de otro de otros jugadores voy haciendo la otra partida y así quiero que sea dinámico sobre los directos y va abre va a haber directo o algo así por el estilo pues la verdad aún no lo sé no sé si va a ser directo porque ustedes saben que me tal es una mierda y los directos se ven muy feo entonces nos estamos contactando con personas con depre y voltra para ver si pueden hacer el directo y si hay alguna persona aquí dispuesta de hacer el directo pues escríbame por facebook y lo contactamos para que nos ayude con el directo que esté bueno chicos yo creo que eso ha sido todo ya saben me escriben aquí abajo son 16 cupos 16 equipos los cuales van a participar los mapos van a ser sorpresas no lo voy a decir por aquí van a ser sorpresas ese día así que también porque los ando eligiendo aún pero bueno ustedes saben este programa ya saben 16 equipos cuentas nuevas full oro todo grabando ya saben totalmente legal totalmente e igualado creo que todo sea igualado y como dice el título del torneo el nombre del torneo old school para que no haya ventaja de ningún tipo así que bueno chicos espero les haya gustado ya saben contactarme conmigo así que bueno y bueno y si veo bastante apoyo voy a tratar de hacer más torneos ok así que un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo y en el torneo el día domingo hasta luego adiós bye bye